El ascenso de los robots femeninos. ¿Por qué la inteligencia artificial es a menudo representada como una mujer? Muchos de los robots que se producen son FEMBOTS, réplicas de mujeres. Sin embargo, cuando se trata de inteligencia artificial del tipo humanoide, normalmente son hombres. ¿Pero por qué es así? Una respuesta puede ser que muchos de los desarrolladores son hombres y que encuentran atractivas a las mujeres, o porque las personas encuentran que las mujeres son más amigables que los hombres. Este artículo investiga un poco el ascenso de los FEMBOTS. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Desde el asistente Siri de iPhone hasta las asistentes mecanizadas en el primer hotel con personas robot en Japón. Un porcentaje aparentemente desproporcionado de sistemas de inteligencia artificial tienen personas femeninos. ¿Pero por qué? Creo que hay un patrón aquí. Señaló Carl McDormand, científico informático y experto de la interacción entre personas y computadores en la Universidad de la Indiana, Indianapolis, Estados Unidos. Una de las razones para el exceso de inteligencias femeninas artificiales y los androides robots diseñados para verse y actuar como seres humanos. Puede ser que estas máquinas tienden a realizar trabajos que tradicionalmente se han asociado con las mujeres. Por ejemplo, muchos robots están diseñados para funcionar como sirvientes, asistentes personales o guías de museos, expresó McDormand. Además agregó que muchos de los ingenieros que diseñan estas máquinas son hombres y que él cree que los hombres encuentran atractivas a las mujeres y que las mujeres se sienten bien con otras mujeres. La voz de Siri. Siri es quizás el ejemplo más conocido de la inteligencia artificial. El nombre Siri en el idioma anciano nórdico significa una mujer hermosa que te lleva a la victoria. Y la voz por defecto es una estadounidense femenina conocida como Samantha. Apple adquirió a Siri en 2010 para investigación sin fines de lucro Sir International. Señaló una portavoz de la empresa Apple. La voz de Siri ahora viene en forma de hombre o mujer y está disponible en varios idiomas. Dentro del marco de su investigación, McDormand estudia cómo los hombres y las mujeres reaccionan a las diferentes voces de género. En un estudio, él y sus colegas crearon secuencias de voces masculinas y femeninas, y a los participantes les pasaron un cuestionario sobre la voz de su preferencia. A continuación, los investigadores dieron una prueba a las personas que mide sus preferencias implícitas o subconscientes. Los hombres en el estudio informaron que preferían voces femeninas, pero no mostraron preferencia implícita para ellas, mientras que las mujeres, en el estudio implícitamente prefirieron voces femeninas a las masculinas, incluso más de los que ingresaron en el cuestionario. El ascenso de los fembots, robots femeninos. ¿Existe también la misma tendencia hacia personajes femeninos entre los robots humanoides? Cuando se trata de una voz sin cuerpo, las posibilidades de que sea hembra probablemente aumentan un poco, expresó Cadel Richardson, antropóloga social de la Universidad de College en Londres, Reino Unido, y autora del libro Una antropología de los robots y la inteligencia artificial, angustia de aniquilación y máquinas. Pero cuando se trata de hacer algo totalmente humanoide, es casi siempre masculino, destaca Richardson. Y cuando los robots humanoides son mujeres, tienden a ser el modelo de atractivas mujeres jóvenes y serviles. A modo de ejemplo, el experto en robótica japonés Hiroshi Ishiguro, de la Universidad de Osaka, ha diseñado uno de los androides más avanzados del mundo, como el Repli R1, que se basó en su hija de entonces 5 años de edad. Ishiguro también desarrolló el Repli Q1 Expo, que fue inspirado por Ayako Fujii, una locutora de noticias del NHK. Ishiguro incluso creó un clon robótico de sí mismo, que es casi demasiado realista. Recientemente, Ishiguro desarrolló una serie de robots del tipo Android, fabricados por el primer hotel donde trabajan los robots. Los droides, que se asemejan a las jóvenes japonesas, actuarán como auxiliares de recepción, garzones y limpiadoras. Personajes femeninos de la inteligencia artificial también se pueden encontrar en la ficción. Por ejemplo, la película Hair cuenta cómo un sistema operativo artificial llamado Samantha, su dueño humano, interpretado por Joaquin Phoenix, termina enamorándose de ella. ¿Qué dice esta tendencia en la creación de robots femeninos atractivamente perfectos en nuestra sociedad? Creo que la tendencia probablemente refleja lo que algunos hombres piensan sobre las mujeres, que no son seres humanos plenos, señaló Richardson. Lo que se necesita de ella se puede replicar, pero cuando se trata de los robots más sofisticados, tienen que ser hombres. Otra razón para tener robots femeninos podría ser que las mujeres son percibidas como menos amenazantes o más amigables que los hombres, expresó Richardson. Y lo mismo se podría decir de los robots infantiles. La robótica se asoma a la perspectiva de género. Los robots se destinan a tareas que requieren esfuerzo físico, y las robots son sociales y serviciales. Concha Monge, una de las desarrolladoras del robot humanoide Teo, en el Robotic Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Teo es un robot con forma humana que en el futuro hará tareas pesadas, como cargas de caja. Maggie, en cambio, tiene una cabeza en forma de tortuga y se define como una robot social. Mantiene conversaciones, canta, baila y está diseñada para jugar con niños y ancianos. Ambos están en desarrollo en un laboratorio de la Universidad de Carlos III de Madrid y representan a las dos caras de un debate que apenas empieza sobre la perspectiva de género en el entorno académico de la robótica. Con los brazos y piernas aún cubiertos de cables, el robot Teo explica para qué fue creado, ayudar a la investigación y ayudar a nuevos logros y descubrimientos dentro de la robótica. Aunque también podrá realizar tareas del hogar, planchar o servir de camarero, sus creadores lo han diseñado cuadrado y corpulento, y su apariencia invita a imaginar que realizará trabajos pesados. Sigue habiendo una visión machista en la concepción que se tiene de la tecnología. Por ejemplo, los robots son fuertes e inteligentes y las robots se destinan para cuidados, un mundo masculino y femenino que reproduce sesgos parciales de una versión patriarcal. A los robots hay que concebirlos como un ser sin identidad de género. Abunda con Chamonje, investigadora en robótica de la Universidad Carlos III de Madrid y una de las desarrolladoras de Teo. Sin embargo, cuando se piensa en una salida del robot en el mercado, cree que es inevitable llevarlos al terreno humano y atribuirles una identidad, con lo que acaban teniendo características masculinas o femeninas estereotipadas. Así se refleja por ejemplo en juguetes como Rob, un perro con inteligencia artificial que reproduce emociones. Está recomendado para niños a partir de 3 años y pese a no tener forma humanoide, está disponible en los colores tradicionales con los que se distingue el género de los bebés, el azul y el rosa. En el Museo Hélder de Ciencia y Tecnología de las Palmas de Gran Canaria, en cambio, intentan darle la vuelta a los clichés con Ada. Es la nueva guía del museo y aprende con cada interacción humana gracias a que es capaz de reconocer voces y caras. Desde el pasado septiembre, atiende las consultas de los visitantes y según explica el director del centro, José Gilberto Moreno, buscaron un robot con un claro perfil femenino con la idea de normalizar y dar visibilidad al peso de las mujeres en el mundo de la ciencia. Sin embargo, Ada no escapa a las preguntas del tipo ¿Tienes novio? Una muestra clara de la visión machista sobre la mujer, destaca Gilberto. La robótica evoluciona de la mano de grandes empresas como Boston Dynamic, en Estados Unidos, que ha creado a Atlas, otro robot humanoide con perfil masculino, ideado para levantar peso y que corre y salta. Mientras Hansel Robotic, en Hong Kong, que también es líder en el mercado internacional, se ha depuntado por Sofía, que concede entrevistas en giras por todo el mundo y dice que su inteligencia artificial está diseñada, entre otras cosas, para reflejar valores como la sabiduría, la amabilidad y la compasión. Se esfuerza por ser una robot empática, según publicaron el año pasado varios medios cuando Arabia Saudí le dio la nacionalidad. Una decisión que despertó protesta porque el autómata, que se presentó sin velo islámico, ya tiene más derechos que las saudíes. Todas estas iniciativas anunciaron un posible nuevo debate sobre la perspectiva de género. Los asistentes virtuales tienen voz de mujer. Los asistentes virtuales como Siri de Apple, Alexa de Amazon, Cortana Microsoft y Aurora Movistar suenan como una mujer, basados en sistema de inteligencia artificial. Son dispositivos que emplean interfaz de voz para una gran variedad de servicios dirigidos al usuario. Buscar un restaurante, reproducir música, llamar a casa mientras conduces o programar alarmas, entre otros. Teléfonos móviles, televisores o GPS incluyen estas aplicaciones que se caracterizan por voces dulces y suaves. Carl McDormand, profesor de la Universidad de Indiana, especializado en la interacción entre humanos y máquinas, explicó en Weir que el motivo de la elección de voces femeninas podría ser la mayor aceptación entre hombres y mujeres. Sin embargo, meses antes también apuntó que las razones de esta aprobación podría estar en que los asistentes se asemejan mucho a tareas históricamente relacionadas a mujer, como recepcionista, telefónica o guía. Ni siquiera los propios asistentes lo tienen claro. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.